la ciudad de Tierra la ciudad de Tierra de Tierra la ciudad de Tierra de Tierra La ciudad de Tierra la ciudad de Tierra Hace un lugar Santo de Tierra Tenemos aquí a la Moderna de Tierra bien de fila Sí, respirando para Suecia, mostrando zapatos románticos. Estos zapatos de pieza romántico, del sur del chino. En vez del estilo, ese es el estilo bonosita, romántico, que le combina perfectamente con la cabardina en el tono y la chaqueta. Una chaqueta, una chaqueta color crema, con bordado, que también está en el tono. Además, hay una red que desfila acá, una obsequio que recibió del Oral París. Una obsequio ahí del Oral París, para ver si siempre bella. La razón está en el interior, en el corazón de la persona y de las mujeres generales. Ahí muestro su producto para la cámara. Está en el interior de la bolsa, vamos a buscar en el interior. Un regalo de Diana. Un zapato, son de diseño de Luis Otero. Luis Otero y Giovanna Otero. Ahí está, para ver qué será eso. Entonces podemos ver que aquí dentro de esto tenemos unas cremas que son de Orea. ¿Puedo mostrar al público? Acá están. Aquí están las cremas. Me las voy a... Me voy a mostrar tal cualidad en el tono porque... La modelo Mali sabe que es muy bien. La edad perfecta. No hay tiempo, jalea real, para la noche. L'Oreal París. Solo distinción. Jamás no me haría cuenta de vestido de otra manera que con distinción. vean el encaje en su chaqueta, todo fino, jamás algo que no esté a tono, miren, eso es Nori, y acá tenemos al dechado de la belleza de Nori, marido, Sergio Otero, Soto. Y aquí está la guitarra, vamos a cantar ahora Mami. Mami, oh 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 Mami. Sabes que yo te quiero, me sé por cómo yo me muero, a algún lugar en que no esté, oh Mami, Ya, ya, va a juntar. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy, mammy. Toma ya, grita, grita. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Gracias por ver el video.